Bueno, estamos de regreso. Este tema que vamos a abordar a continuación creo que va a ser muy interesante para quienes nos están viendo. Es el tema de la convivencia escolar, la convivencia pacífica escolar en las escuelas, el tema del combate o la prevención, mejor dicho, yo creo que el término correcto es prevención a la violencia escolar en el sistema educativo en general. Nos acompaña Ignacio Muñoz Ávila, quien es coordinador para la promoción y atención de la convivencia escolar de la Secretaría Estatal de Educación, la Secretaría de Educación de Guanajuato. Muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por abrirnos el espacio. Entiendo que el programa es permanente, pero que ahora hay inquietudes nuevas. Por ejemplo, el tema de la operación mochila, que son cosas que a veces las vemos separadas, pero ustedes lo ven como una cuestión integral, ¿no? Así es. Sí, bueno, efectivamente son dos conceptos diferentes. Una es la parte de la seguridad escolar y la otra parte es la de la convivencia escolar, que finalmente es parte de la cultura de la paz. Pues el trabajo que se viene realizando en términos generales desde que entró en vigor la Ley para la Convivencia Libre de Violencia en el Estado de Guanajuato, que fue en 2013. Para 2014 iniciamos con un centro de atención, que es un call center, donde se recibe todas las quejas de presuntos casos de violencia escolar. Se le da una canalización conforme al protocolo y, bueno, se le da un seguimiento de alguna manera hasta que si se trata de un conflicto, bueno, buscar maneras alternas de solucionar los conflictos con mediación o conciliación. ¿Que ustedes mismos realizan? Sí, a través de los propios maestros. ¿No se tienen especialistas mediadores? Sí, en esta parte se ha trabajado con apoyo al Supremo Tribunal de Justicia, donde se han generado, es la tercera generación que salió ya de personas que han tomado el diplomado en mediación y conciliación de conflictos escolares. Los funcionarios de la SEG que toman este curso en el Poder Judicial de Guanajuato. Así es. Sí, todo esto a través del Centro de Justicia Alternativa, así es. Bueno, ¿y cuáles son las situaciones más recurrentes que se presentan? O sea, tenemos casos, uno es el bullying, pero no es la única violencia que se presenta en las escuelas. Bueno, está el clásico entre los alumnos, el de nos vemos a la salida, donde tratan de eliminar alguna diferencia por conflicto. No, y que ya lo suben a Facebook, las peleas. Sí, eso es lo grave de este asunto, que de alguna manera siempre hay alguien que tiene como mayor popularidad, vamos a decirlo así, los observadores están echándole porras al que le van, al que creen que es el fuerte. Sin embargo, pues esto va generando un ambiente entre, no solamente entre los que se están agrediendo, sino también en los observadores, que de alguna manera como que alientan ellos a que esto suceda y que suba la agresividad. O sea, es un especie de disfrute de la violencia que tampoco es muy sano. Pues así es, y que de alguna manera ese disfrutar de la violencia, al que por ejemplo resulta ganador, pues se siente triunfador efectivamente. Son como antivalores. Exactamente, así es. Pero eso lo llamamos normal hace no mucho tiempo, pero hay que visibilizar lo que no tiene por qué ser normal. Ahora, la otra parte son los casos donde con, digamos, para que exista el acoso escolar o el bullying, pues hay una planeación para hacer daño de alguna manera, se piensa que cómo le voy a hacer para que lo que yo quiera hacer tenga una respuesta. Entonces, esto es gradual, al principio pues casi casi como que hay una especie de detector entre el que es un generador y un receptor. y pues a través del famoso zape o los empujones o alguna situación por ahí, porque ya lo trae de carril. Empieza a ir subiendo de tono, pero cada vez va ideando, ahora qué le voy a hacer, ahora le escondo la mochila, ahora le rompo esto, ahora le quito el celular. Y así va subiendo de intensidad, pero que generalmente también hay observadores en esto. Entonces, ese es el común denominador también, que no solamente trabajamos con generadores receptor o con los que de alguna manera se están agrediendo, tenemos que trabajar, esta es la parte también preventiva, con todo el contexto, con todos los que están alrededor de, es lo que nosotros llamamos la reconstrucción del tejido social. ¿Es generalizado el fenómeno del bullying o es aislado? ¿En Guanajuato podría ser una excepción o es un tema preocupante? Bueno, en todo el país hay sucesos, creo que las agresiones y los conflictos, el conflicto, mientras existan dos personas, es muy probable que exista un conflicto. El conflicto es inevitable, la forma de tratarlo es lo que hace la diferencia. Pero, pues, no sé, yo tengo 60 años y desde que tengo su memoria existe siempre un generador, un receptor. Antes se veía como algo normalizado. Pero antes no teníamos una cultura para exhibir esto. Pero sobre todo eso, precisamente la forma de difusión que actualmente va impactando y esto va generando un público. Nuevamente se reafirma lo que venimos diciendo. Siempre hay un público que está observando todo esto y que después va viendo todo esto como muy normal y mientras más sube la agresión, más satisfechos quedan. A ver, ¿y está socializada la información de que los niños que sufren bullying o las familias uno cuyos hijos padeciera este acoso, pueden recurrir a la ayuda telefónica, pueden hablar a este call center? Sí, bueno, se han hecho diferentes esfuerzos. Por ejemplo, tan solo para difundir el teléfono 01800, ¿puedo de una vez decirlo? Sí, 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 puedes 01800, 911, 12, 13. Es muy fácil. 01800, 911, 12, 13. Es bastante sencillo el marcaje. Por ejemplo, se hizo una expedición de 1.200.000 pulseras, de estas de vinil que utilizan los jóvenes, donde venía precisamente el número y ahí decía con toda claridad en caso de violencia escolar, llama al 01800. ¿Cuántas llamadas se reciben, digamos, por día? Por día recibimos con reportes normalmente un promedio de 5 o 6 casos en estos días. Más de un millón de alumnos en Guanajuato en el sistema escolar. Exacto, la proporción es bajo el porcentaje. Pero recibimos, esto también es natural, que por la misma difusión que dimos del teléfono, recibimos muchas llamadas de broma, donde se les hace fácil llamar. ¿Y nos trae gente sufriendo bullying y que no hable por alguna razón? ¿Por qué se conoce o por qué no se anima? Aquí lo que se hace como estrategia es regresar la llamada a la misma persona que lo hizo, cuando nuestro identificador aparece, y se les explica si nos están escuchando, que si tienen alguna situación o algo lo pueden reportar. Si no nos contestan, volvamos a llamar más tarde, en un segundo intento, y si nos contesta un adulto también le hacemos llegar el mensaje que recibimos allá de Madra y que probablemente se estuviera en necesidad de algún tipo de apoyo de orientación y que estamos a la orden. Muy bien. Oye, el caso de Salvatierra, donde una niña fue agredida, bueno, le pusieron, entiendo que un herbicida, una sustancia química delicada. Un tipo agrícola, sí. En su yogurt. Y que había ya señales de que estaba recibiendo una conducta, un acoso, de parte de compañeras. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes han hecho de ese caso en particular, que pues llegó a una situación extrema? Sí, claro. Bueno, en esta parte existe en las delegaciones un equipo multidisciplinario de trabajo, que es un abogado, psicólogos y también... Son las ocho delegaciones que hay en Madra. Así es, así es. A ellos les toca, cuando conocen de cualquier asunto de esta naturaleza, entra el primero que es un abogado. Parece que lo conocieron muy tarde. Bueno, lo conocimos cuando ya el evento ocurrió, cuando ya presentó la intoxicación la niña, ¿no? Que ahí fue donde, primero, actúan en la escuela. La actuación siempre, de acuerdo al protocolo, es desde la escuela. No es necesario esperar hasta que entre el reporte, el centro de atención. La atención debe ser inmediata desde la escuela. Entonces, ahí, en esa parte, el protocolo funcionó porque lo primero que se pone a salvo es... Se preserva la vida. Una vez que está estabilizada esa parte, entonces entra toda la parte de la investigación. ¿La niña está bien hoy? Sí, está siendo revisada, está siendo valorada, está recibiendo apoyo psicológico. ¿Es alumna de qué grado? Si no me equivoco, es de primer grado. ¿De secundario? De secundario, sí. ¿Se presentó denuncia penal por parte de la propia Secretaría de Educación o fue la familia? No, en este caso fue el centro de salud, donde se llevó primero. Y de ahí se traslada al hospital regional. En el hospital regional hay un ministerio público adscrito. Ahí es donde se hace la denuncia. También nosotros, por ley, tenemos que hacer la denuncia. Posteriormente, en este caso, habría que ver si por el tipo de delito, no lo tengo yo ahorita claro, pero si por el tipo de delito se persigue de oficio, tiene que ser ratificado por los padres. Pero sí, si hubo la denuncia, puntualmente lo hizo el hospital general. Muy bien. ¿No toca en la Secretaría también? Sí, 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 desde luego está establecido, le toca actuar. Pero en este caso, cuando ya está hecha la denuncia, ya no se reitera. Lo que se hace es que se colabora con la autoridad ministerial, cosa que se hizo cuando nos pidieron el paso para hacer las pruebas periciales y después ya las comparecencias. Y ahorita siguen en el proceso de integración. ¿Qué responsabilidad habría aquí del maestro, del grupo, del director, si no se detectó a tiempo una situación de Ríos de Juan Antonio? Ignacio, perdón, te estoy llamando nombre. En este caso, bueno, insisto, en la parte del evento registrado, se actuó conforme al protocolo. Aunque fuera un poco tarde. Aunque fuera un poco tarde, no sé cuánto podría ser tarde. En la ocasión han dicho que había ya conductas de acoso. Sí, ah, bueno, esa es la otra parte. A que le echaron el químico. Ah, ok, correcto, ahora sí. Ahora sí nos pusimos en claro. La otra parte es la que se está estableciendo precisamente la responsabilidad. Puede incurrir en responsabilidad administrativa y puede incurrir en responsabilidad laboral. La Secretaría de Educación es el patrón laboral. Y en este caso, la Secretaría de la Transparencia es la que sigue la parte de las posibles responsabilidades administrativas. Entonces, abre una especie de expediente al respecto. Sí, durante... Cuando se recibe el caso, fue, si no me equivoco, el día siguiente, donde ya nos hacen oficiales el reporte, se abre lo que nosotros denominamos un folio de atención. A partir de ahí, la ley establece que se crea una cédula de registro único. Que implica que por donde quiera que transcurra en sus diferentes pasos evolutivos, todas las autoridades que intervengamos, en este caso del gobierno del Estado de Guanajuato, tenemos que estar retroalimentando un sistema. ¿Monitorial? Donde precisamente toda la información vaya quedando, pero nada más tienen acceso quienes deben de tener acceso. Es decir, cada escuela está, en esa parte está a punto de liberarse, tendría oportunidad de conocer sus propios casos, cómo van evolucionando desde este sistema. Ahorita lo tenemos a nivel regional, donde en la región pueden consultar ahí sí todos los casos que tienen de la región. Y también estamos en el paso donde la Secretaría de Salud, que ya se capacitó, por ejemplo, podrían ellos estar retroalimentando directamente las atenciones que van dando a cada caso. Al sistema educativo. Esto para tener un estatus de seguimiento, no estar como burocráticamente pidiendo informes. Ocurre en una comunidad rural de Salvatierra. Sí. Bueno, otra pregunta. El operativo Mochila Segura, la revisión de los, y sobre todo después de que esta lamentable masacre en Nuevo León, creo que pudo poner el tema en el escritorio, vimos que ya tuvo algunos resultados. En Guanajuato encontraron ya una especie de ametralladora hechiza en una mochila de un niño secundario. Sí, correcto. Este descubrimiento no fue la aplicación del operativo Mochila. Sí, tienes razón. Es la aplicación del protocolo, para nosotros se llama protocolo de actuación ante el uso o portación de armas o droga. En este protocolo queda establecido que, igual, si hay alguna persona que denuncie, como fue el caso, una llamada telefónica fue la que señaló que... No era la mochila. Aluno tenía en sus cosas posiblemente un arma. ¿Y dónde la traía? ¿En un lobo? En la mochila. En la mochila. Ahí lo que siguió a continuación fue llamar a los padres, se llamó al 911 para que enviaran elementos de seguridad pública. Se llama también al departamento jurídico de las delegaciones y la delegación está enclavada en la Cámbaro. El suceso fue en Salvatierra. Entonces, se trasladaron a los... Otra vez a Salvatierra tanto. Perdón, en Celaya, perdón. No, perdón, ahí fue en Celaya. Aquí, perdón. Disculpen, mi nombre fue él. En Celaya se trasladan, pero el menor no fue trasladado sino hasta que estuvieron presentes los padres. Los padres se tuvieron que trasladar de Querétaro. Entonces, ya una vez que estuvieron en conocimiento los papás, en ese momento ya procedió la patrulla y lo llevaron ya al Ministerio Público Federal. ¿Por algún tipo de delito? En este caso, el delito es la portación de arma de fuego. ¿Y es menor de edad? ¿No es imputable? Es menor de edad, tiene 14 años, si no me equivoco, es estudiante de tercero, de secundaria. Hasta donde yo tenía conocimiento, sí abren la investigación, sobre todo para saber cuál es el origen de esa arma. Parece que era hechizo, ¿verdad? La tenía él portando, para ver si no hay alguna otra influencia. ¿Esto digamos que está en proceso de investigación? Está también en proceso de investigación, está también en el Ministerio Público integrando. En este caso, lo mismo se trabaja con la comunidad educativa, porque hay sensibilidad. Siendo muy claros, la noticia se difundió muy rápido por las redes y llegaron papás preocupados por la seguridad de sus hijos. Entonces, como ya en esa escuela, al poquito rato de que esto se difundió, ahí se les dio y se les demostró que el asunto ya estaba bajo control, que no había peligro para sus hijos y por lo tanto no había necesidad de que se los llevaran a su casa. El joven está fuera de la escuela de momento. Sí, de momento sigue en el proceso por la parte de la investigación, pero también se le está dando un acompañamiento con el psicólogo. Ahora, Ignacio, es imposible vigilar las mochilas de un millón y fracción de alumnos. Así es. ¿Cómo van a operar esto? Bueno. Además, interviene otro tipo de autoridad también. Sí, claro. En este caso, se hizo una revisión del original operativo Mochila, tan cuestionado, sobre todo por una parte porque se decía que se estaba violando la propiedad de las personas y también a la persona misma, cuando se le revisan los bolsillos y todo esto. Otra parte que también es... Estas eran objeciones previas a lo que pasó en Nuevo León. Ah, sí, sí, claro, ya históricas. Yo creo que hoy hay otro tipo de conciencia. Así es. Lo que se ha hecho y se trabajó durante... Se venía trabajando desde el mes de noviembre ya esta parte. Desde que salió el protocolo en julio, hubo llamadas donde nos pedían hacer el operativo Mochila. El operativo Mochila no es finalmente una gran solución. No es... Porque tendríamos que hacerlo de manera permanente. Alguien cree que con eso, pero no... Así es. No es realmente la solución. Este... Sí se puede hacer de manera inhibitoria, con cierta periodicidad, pero además, entró un equipo multidisciplinario a trabajar a través de... En este caso, conforme a la ley, es la red para prevenir la violencia escolar. Hay un organismo escolar que preside el señor gobernador, lo opera el secretario de Educación, pero ahí está la Secretaría de Salud, el DIF, la Secretaría de Seguridad Pública, participa la Procuraduría General de Justicia, la Procuraduría de los Derechos Humanos, entre otras autoridades. Entonces, este trabajo es motivo de la intervención de todas estas instancias, especialmente de derechos humanos. Entonces, en el procedimiento que se está aplicando, para empezar, tenemos que obtener una carta de autorización al inicio del ciclo escolar, por parte de los padres de familia. Aquí lo innovador es que, de acuerdo al derecho progresivo, la autonomía progresiva de los niños, adolescentes, ellos tienen también el derecho de opinar sobre ello. Entonces, se les pide autorización también a los propios alumnos. Y luego, ya cuando se va a aplicar el operativo, primero se hace una... No se aplica a toda la escuela en general. Un piloto. Este, se hace un muestreo, o una selección aleatoria, y sobre esa selección, antes de iniciar todo el proceso, se les explica cómo es el procedimiento. Acto seguido, se les pregunta, pero ya en lo individual, ya no en lo general, sino en lo individual, cada que pasa algún alumno. Por separado se trata a las mujeres y a los hombres, para empezar. La revisión... No hay revisión corporal, no está permitida la revisión corporal, en ningún sentido. El alumno toma su mochila, él, por su propia mano, saca todos los libros, cuadernos, y los demás objetos que trae en la mochila, los pone en una mesa amplia, y del otro lado de la mesa, quienes están observando el proceso, en primera instancia, son padres de familia. Estos padres de familia son los mismos papás, o bien dentro de la organización de la escuela hay dos figuras de padres de familia, es la Asociación de Padres de Familia, y el Consejo Escolar de Participación Social. Muy complicado, ¿no? Un poco complicado, pero... ¿Ahorita se han hecho operativos en estos días? Con esta modalidad apenas empiezan. Apenas empiezan. Así es. Sin embargo, se han dado algunos operativos recientes. Yo me he enterado uno de Purísima, otro en San Miguel de Allende, ayer antier. Y bueno, todavía están manejados por seguridad pública municipal. Aquí en este caso la participación... ¿Pero les da aviso a ustedes? Sí, se da aviso a la escuela, pero ya en la modalidad se va a comunicar. Eso es parte del proceso que se está viendo ahorita, por eso todavía no arranca en esta modalidad. Vamos a platicar de eso cuando esté más avanzado, ¿te parece? Te quiero preguntar antes, y ya tenemos el tiempo encima. Ok. Antes de terminar, ¿cómo están viendo ustedes? ¿Si tienen algún tipo de intervención en lo que está ocurriendo en Irapuato, en una escuela privada, donde ocurrieron, ya se sabe, dos agresiones, por lo menos dos, y pueden ser más, según sabemos, por abogados y activistas que están en el caso, agresiones contra niñas, menores de edad, por parte de un funcionario de la escuela, que en este caso fue un sacerdote con licencia, José Raúl Villegas. ¿Cuál es el papel de la Secretaría de Educación? Si bien, aclarando que se trata de un plantel privado, de cualquier manera está sujeto a la autoridad de ustedes. Si lo viéramos desde el punto de vista laboral, en el reglamento escolar está establecido que no debe existir ninguna relación de tipo sentimental entre ningún docente con los alumnos. Primero, porque los alumnos pueden ser influenciables o pueden tener ellos poca capacidad para discernir todos los alcances que puede tener. Segundo, cuando se llega a registrar en una situación, lo mismo, se abre la investigación, o sea, se hace un folio de atención en este caso, se abre la investigación, se revisa todos los antecedentes, pero igual evidentemente hay que darle parte a la Procuraduría General de Justicia. Se asesora a los padres en el caso... ¿Ustedes sí tienen facultades para intervenir? Sí, se podría tipificar en un momento dado como parte de la violencia. ¿Le toca a tu dirección, Ignacio? Sí, en este caso es la coordinación de transversal para la convivencia y la cultura de la paz. Efectivamente, ahí se encuentra enclavado el centro de atención y también es la coordinación con las ocho delegaciones. ¿Y ya tomaron conocimiento de este asunto? En este caso necesitamos dos cosas. Una, o es el reporte a petición por una parte, o bien, ya sea por una recomendación de derechos humanos o por también medios de comunicación. Entiendo yo que ya debe haberse registrado. Bueno, nos interesaría mucho si se hace, así que nos compartan la información. ¿Cómo no? Para darle seguimiento. Aquí nada más, perdón, el cuidado de la información, en este caso de menores, pues tiene que ser... No, los datos personales no. A salvo, así es. No, no, la responsabilidad de la escuela, probablemente, digo, no sé, la contratación de alguien que incluso tenía antecedentes. Bueno, pues creo que ellos deben cuidar también en manos de quien ponen a sus alumnos, ¿no? Más si es una educación que se cobra. Bueno, yo te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado estas dudas. Ignacio Muñoz Ávila es funcionario de la Secretaría de Educación de Guanajuato, es coordinador para la promoción y atención de la convivencia escolar, que es la entidad que se encarga de aplicar la ley para... que se llama un entorno escolar libre. Así es. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Regreso.